¡Ja, pa! Veracruz Agropecuario Veracruz Agropecuario Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Veracruz Agropecuario a nombre de un valiente equipo de trabajo. Le saludamos con gusto, le damos la bienvenida y le compartimos los temas que tendremos para usted esta tarde. En los próximos 60 minutos estaremos en vivo, transmitiendo a través de TVMAS y a partir de las 8 de la noche, de 8 a 9, usted podrá escuchar nuestro programa por la señal de RadioMAS. Y miren, hoy se encuentran en el estudio, amigos muy queridos, de La Uncader. La Uncader, como ustedes saben, es la unidad de capacitación para el desarrollo rural, con sede en Coatepec, Veracruz. Y nos van a hablar de un tema que nos han solicitado muchísimo, que le han solicitado a la producción de este programa. Nos referimos a las generalidades del cultivo de hongo zeta. Trajeron a una especialista, está con nosotros la ingeniera María Elena Rosas Hernández, con ella conversaremos más adelante, también con el ingeniero Antonio Coutinho Aguirre. Así que desde ahora mismo ponen a disposición, la asesoría técnica que ellos le pueden brindar. Puede usted comunicarse con nosotros al 842-3500, si es de larga distancia, con clave 228. Si usted tiene algunas dudas técnicas sobre los hongos comestibles, cómo se producen, cómo cultivarlos, sobre todo, es una buena oportunidad para que nos contacte. Y escucharemos también el pronóstico meteorológico actualizado. Y precisamente vamos ahora a ver una información que preparó la producción de este programa, en la cual nos recuerdan lo que es muy recordable en estos días, cuáles son las medidas de higiene y de prevención que usted tiene que realizar para no formar parte de esta pandemia, el coronavirus. El día de ayer veíamos en el último reporte que han sido confirmados 475 casos confirmados, de acuerdo a lo que daba a conocer la Secretaría de Salud. En ese sentido, y si a usted le interesa estar actualizado con esta información y sobre todo estar pendiente de la información oficial, le sugerimos dos cosas. Una, visite www.verificovid.mx o también puede sintonizar nuestra señal en TVMás y en RadioMás en punto de las 7 de la noche. Le dan la voz a los científicos, vale la pena escuchar lo que dicen al respecto y cómo nos actualizan en el día a día de cómo transcurre la jornada informativa. Y bueno, vemos pues esta información. ¡A formar los batallones! ¡Ya los tenemos! Ante la amenaza del coronavirus, es importante tomar medidas preventivas para evitar contagios y la transmisión del virus. Para no contagiarse, evitar tocarse la cara, lavarse las manos constantemente con agua y jabón por 30 segundos. Para evitar la propagación, no saludar de mano o beso, estornudar o toser en el interior del codo, evitar salir de casa si no es necesario. Consulta la información oficial en la Secretaría de Salud a través del sitio ssaber.gob.mx, así como en la página coronavirus.veracruz.gob.mx. En caso de presentar síntomas o necesitar información, llama al 800-012-3456. Es muy importante no difundir información falsa, rumores o datos sin verificar. Sigue las medidas de prevención y mantente informado para poder combatir el coronavirus. Hola, mi nombre es María Elena Rosas Hernández. Estamos aquí en la unidad de capacitación para el desarrollo rural. Nos encontramos en el módulo de hongos comestible. Nosotros nos dedicamos en esta área a producir lo que es esporas de hongos a partir de un hongo desarrollado. Después que tenemos ese desarrollo de espora, nos vamos a la etapa de campo, a donde utilizamos rastrojos o sustratos de residuos de cosecha para poder producir lo que son las fructificaciones de hongos. Para este proceso seleccionamos el sustrato, en este caso pajas. Pueden ser paja de trigo, de avena, paja de arroz. Cualquier sustrato seco podemos utilizar, sembrar lo que son los pleurotes sustratos, que es el nombre científico de este hongo que nosotros estamos trabajando. A partir de que seleccionamos el sustrato, lo hidratamos por espacio de dos a tres horas. Una vez que se hace esta hidratación, se le añade un kilo de cal por un litro de cloro para una paca de paja. Posteriormente lo pasamos a lo que es a la esterilización. En este caso nosotros ya tenemos un nuevo modelo para esterilizar lo que son las pajas y si no se cuenta con ese material lo podemos hacer en ollas en vaporeras o muchos productores los hacen en tambos metálicos. Eso va a ser dependiendo al lugar donde lleguemos, nos vamos a adaptar con lo que se cuenta en esa comunidad. Terminado este proceso, seguimos con lo que es la siembra. Para la siembra utilizamos bolsas de plástico de 40 por 60. Igual, la bolsa puede ser del tamaño que uno quiera. El hongo, entre más grande sea la bolsa, el hongo es de mejor calidad. Para realizar la siembra nosotros la realizamos por capas, más o menos de 5 centímetros, capa de paja por capas de espora. Estamos utilizando 100 gramos para cada 4 kilos de paja húmeda. Una vez terminando este proceso nos pasamos al área de incubación, a donde debe de estar totalmente oscuro, es un lugar oscuro y cerrado, para que la espora se pueda desarrollar. En esa etapa pasa un proceso de 25 días para obtener bolsas totalmente blancas, a donde se van a empezar a desarrollar los primordios. Una vez que sale esa bolsa de la sala de incubación, la ponemos en esta área, que es una área donde entra mucha luz y ventilación, se puedan desarrollar. Más o menos a los 30 días obtenemos lo que son las fructificaciones de hongos totalmente desarrolladas. El momento del corte es cuando presentan ondulaciones los hongos en el bordo. Una vez que se realiza la cosecha, podemos transformar el producto en diferentes platillos. Nosotros aquí en la unidad de capacitación realizamos una muestra gastronómica donde podemos transformar lo que es la flor del hongo en diferentes platillos. Y también podemos hacer este polvo de hongos, podemos hacer salmuera, podemos hacer escabeche. Esa es la transformación. Al terminar el cultivo nos llevamos el paquete a una composta y es así como cerramos el ciclo productivo de este cultivo. Agradecemos a Veracruz Agropecuario la atención que tiene con nosotros para venir a tomar las experiencias que nosotros realizamos aquí. Pues aquí están con nosotros en vivo y en directo gracias al ingeniero Antonio Coutinho Aguirre, director de la Uncader. Hola Inge, buenas tardes. Buenas tardes, Cela. Buenas tardes a todo el teleauditorio. Gracias también a la ingeniera Marielena Rosas Hernández, subdirectora técnica de la Uncader y una especialista en hongosetas. Bienvenida, ¿cómo está? Gracias. Bueno, hongos comestibles, ¿verdad, ingeniera? Sí, en hongos comestibles. Oye, en este tema, ¿cómo despierta interés en el público? Y a mí me parece como una señal positiva. Claro, pues es un alimento, sobre todo eso. Oye, el tema más relevante en el que tendríamos que estar también todos ocupados en este país es informándonos de manera correcta sobre lo que sucede con el COVID-19 y cómo, por ejemplo, esto además tiene que ver en alguna medida con la alimentación. ¿Podemos también revisar un poquito, ingeniera, esto, lo que son todas las bondades que los hongos comestibles pueden representar para la nutrición? Claro. ¿No? Bueno, es parte de los temas que tenemos esta tarde. Y, pero, pues, para entrar, antes de entrar en el tema directo, ingeniero, cuéntenos sobre cómo están en la Uncader, cómo han tomado este proceso de, por cierto, ¿tienen alguna medida de restricción? Sí, 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 sí. La Uncader pertenece a la Secretaría de Educación Pública. La Secretaría ha estado muy atenta, nos han enviado innumerable cantidad de comunicados con todas las recomendaciones que manda el sector salud. Se tomaron todas las precauciones. Desde el primer día, liberar a las personas vulnerables en cuanto a edad, a situación de enfermedades, tenemos varios diabéticos ahí, también las personas embarazadas, todo eso de inmediato liberamos al personal. Empezamos a aplicar todas las medidas que se recomiendan, lavarse las manos hasta 20 veces al día, poner gel, mantener la sana distancia, todo lo empezamos a aplicar. El bachillerato nos duró prácticamente dos días. De inmediato también liberamos a todos los alumnos. Entonces, estamos tratando de cumplir con todas las indicaciones que nos dan nuestras autoridades. Qué bueno, qué bueno que ustedes sí lo hagan, porque hoy estábamos apelando a la sensibilidad de la producción de este programa también para apelar a las recomendaciones respecto a la sana distancia, pero bueno, no fuimos escuchados. Aquí estamos para tratar de dar un mensaje positivo y sobre todo que oriente a la gente en este momento que tanto lo requiere. El llamado también es a evitar movilizaciones y imagino que ustedes no están dando cursos por ahora. Estamos limitados ahí, es bueno que lo comentes. La plantilla laboral somos 58 colaboradores. Nada más dejamos una guardia de dos, tres personas al día. Como salir a dar capacitación es trabajar con grupos, en este momento también nos contenemos. Prácticamente nada más terminamos unos cursos que estábamos dando la semana pasada. ¿Eran tres cursos? Tres cursos. Tres cursos que estábamos dando. Ahorita que estamos muy vinculados con toda la estructura de bienestar, estábamos trabajando a través de ellos. Entonces, terminamos porque ya habían iniciado los cursos y como son procesos productivos, no podías cortar el curso a medio proceso. ¿De qué temas, Inge? Estuvimos trabajando, estaba Edith, Agroindustrias, incluso se trabajó Fimática, que se nos fue muy bien, había cuarenta y tantas personas de los centros de gestión comunitaria de Jalapa. ¿Fimática? O Fimática. ¿O Fimática? ¿Y eso qué es? La paquetería de informática. Ah, ya. Yo debería tomar eso. Ahí andamos todos, no te creas. Tenemos varios compañeros muy entrenados en ese tema porque es parte de la formación académica de los estudiantes. Entonces, tenemos ahí tres, cuatro compañeros que dan ese servicio. Y como la estructura de los centros de bienestar viene de diversos perfiles, hay mucha gente que sí necesita esa formación. Y oh, sorpresa, ¿no? Esperábamos que llegaran ocho, diez gentes, ¿no? Cuarenta y tantas, ¿no? Muy bien el ayuntamiento de Jalapa en ese trabajo, ¿no? Qué bien. Entonces, pues prácticamente concluimos el jueves. Ahí nos detuvimos y en este momento estamos terminando prácticamente nada más con dos, tres personas de guardia en la institución. Todos en el aislamiento voluntario. Las personas que se están quedando de guardia también de manera voluntaria. En el entendido de, pues, hacer presencia en las instalaciones para que no se quede vacío también porque llega gente a pedir información. No todos tienen acceso a las redes sociales, que es donde estamos muy activos. Entonces, básicamente nada más para dar informes, ¿no? Claro. Y bueno, es que qué noble la misión que ustedes desempeñan porque capacitan a otros también con algo tan relevante como enseñar destrezas, ¿no? Así es. Aprender un oficio. Y en algunos de los módulos, pues, privilegian también el asunto de la alimentación, que tendría que formar parte ingeniera de la agenda pública. Tendría que ser un tema prioritario. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Este es uno de los temas que el director ha comentado, que a él le gustaría que los TIF, por ejemplo, se hicieran cargo de este programa, ya que es un cultivo a donde vamos a obtener este alimento para que la gente tenga, pues, una dieta balanceada. Claro. Hace unos días escuchábamos a un investigador de INECOL que decía que este tipo de problemas como de salud pública que estamos hoy enfrentando le afecta de alguna manera a la sociedad urbana y de otra a la rural realmente. Porque alguna vez recuerdo haber escuchado también a la doctora Patricia Cano Asalei de la Universidad Veracruzana, que a lo mejor la conoces. Ella hizo un trabajo de investigación con indígenas del Totonacapan sobre hongos comestibles. Y hacía referencia a la espléndida salud que tenían estas personas y a todas las bondades nutricionales y medicinales que tienen estos hongos, ¿no? Claro, sí. Recuérdamos, por ejemplo, ¿cuáles? Bueno, yo... De los que tú estás especializada. Sí, claro. Yo siempre he comentado que los hongos se tienen que incluir en una dieta balanceada para prevenir. O sea, tiene muchas propiedades, pero yo siempre los manejo como preventivas. De acuerdo, sí, sí. Y entre ellas, pues, tiene un 23 a un 24% de proteínas. Tiene aminoácidos esenciales. Ahorita no traigo la lista de los aminoácidos. Pero no se preocupen, podrán ir cuando ya se arreglan. Ah, no, claro, claro. Nos pueden pedir la información. Esos son los temas que se manejan en lo que es el curso general de hongos comestibles. Oye, Ingeniera, cuéntanos lo que estamos viendo en pantalla ahorita para quien lo va a escuchar más adelante por radio el programa. Bueno, estamos ahí viendo un mazacota o un paquete de paja que ya está inoculada o está adherido el micelio en la paja. Ahí le estamos llamando nosotros un paquete desarrollado. Todo lo blanco que se puede observar son las esporas. Las cifras se desarrollan amasando todo lo que es la paja, volviéndolo como si fuera un paquete duro, una paja dura. Y ese es un proceso que hace la espora para poder brotar la flor del hongo. ¿Es complicado este proceso, Ingeniera? No, es sencillo. Como todo cultivo lleva sus cuidados. En esto que estamos observando ahorita es la paja. Tenemos que tener mucho cuidado en la selección de la paja ya que si elegimos una paja verde, una paja que ya tiene muchos meses guardada, nos puede provocar problemas de contaminantes en el momento de la siembra. Ahorita también estaban pasando una toma donde ya nació el primordio. Nosotros le llamamos primordio a los hongos pequeñitos. ¿Primordio? Primordios. Primordios. ¿Qué es esta palabra? Primordios. Sí, entonces ese es cuando el hongo empieza a desarrollarse en la paja y en dos o tres días está listo para la cosecha. Es un cultivo muy rápido. A mí la verdad me sorprende. Siempre ya llevo 20 años en esto y me sorprende muchísimo porque en tres días ya tienes los hongos totalmente desarrollados. Entonces es un cultivo que a los 21 días, 25 días, dependiendo de la temperatura, pero máximo 25 días, estás obteniendo la primera cosecha. Eso es maravilla. Sí. Y ya estás en posibilidades de alimentarte sanamente, de alimentarte muchas familias tal vez. Claro, claro. Nosotros tenemos evaluado que un paquete de paja de 20 kilogramos en seco se nos va a convertir en 60 kilogramos de paja húmeda para realizar 10 masacotes de paja, que más o menos nos va a dar un kilo cada masacote. Muy bien. Entonces tenemos 10 kilos ya de producto para poder alimentar a una familia. Exacto. En el ciclo productivo. Y en el mejor de los casos hasta para comercializar. Claro, claro. Siempre nosotros manejamos en los cursos que aparte de que le estamos enseñando cómo producir un alimento, cómo transformarlo y vender el excedente para el apoyo familiar. Eso está fantástico. Sí. Para quienes solicitan estos cursos, ingeniero, por ejemplo, ¿ustedes qué tipos de requisitos les piden o qué tienen que hacer? Es muy sencillo. Tratamos de ser totalmente ejecutivos y mucho burocratismo. Una llamada telefónica nos dan sus datos, una solicitud simple que puede ser a mano, teléfonos 2288-161589. En este momento no estamos disponibles por teléfono porque no hay personal, pero en redes sociales estamos totalmente activos. Facebook, Instagram y Twitter, un cadder y luego el número dos. Y de inmediato nos reportamos, nos dejan sus datos, de inmediato nos ponemos en contacto y ya detallamos. Lo único que requerimos es que se armen grupos. No nos da tiempo de atender de manera individual. Entonces tenemos que armar grupos y ya dependiendo de qué tan lejano esté el grupo, ya les decimos si con 15 personas, con 20, con 25. Pero trabajamos en toda la República. Este, de cualquiera, nos queda, que ese es otro tema, nos queda el catálogo de cursos, nos quedan 23 cursos, de los cuales 5 pertenecen al centro de evaluación. Entonces son 18 los que quedan porque se nos ha jubilado mucha gente. En los últimos dos años y medio, tres años, se nos han ido 14. ¿En serio? Entonces el catálogo de cursos que teníamos, 62 cursos, bajó a 18. Ya. Entonces, este, ponemos a disposición los cursos, ya lo trabajamos distinto, ya no podemos publicar un, a veces que hacíamos cada semestre una publicación y se le ponía fechas. Ahora lo que hacemos es ponerlo a disposición de la gente y donde se integra el grupo, vamos. O, si gustan, pueden venir a la Uncader, tenemos servicio de hospedaje, tenemos alimentación, tenemos aula de capacitación, todos los servicios, igual armamos los grupos en Uncader. A eso se le llama resiliencia, ¿verdad? Esta capacidad de adaptarnos, de salir adelante, de buscar nuevas maneras. Y creo que también esto es interesante porque obedece también, en televisión decimos audiencias, para ustedes también son nuevos públicos, ¿no? Sí. Claro. Y nuevas modalidades. Sí, este, hay un comportamiento distinto en la sociedad, entonces efectivamente nos hemos ido adaptando a las circunstancias, pero no bajamos el ritmo. De hecho, ahora traemos más resultados, inclusive. Y más chamba, imagino. Sí, así es. Oye, estamos viendo en pantalla los cursos agrícolas. A ver, díganos los temas, por ejemplo. Sí, ese de propagación de plantas, tenemos ahí para enseñarle a la gente cómo producir plantas en bajo condiciones de vivero, desde la selección de la semilla, preparación del suelo, cómo injertar, dependiendo si son frutales, si son forestales, etc. Tenemos el de manejo y de reproducción y manejo de orquídeas. Hay partes del estado donde la orquídea se da de manera silvestre, pero también la puedes aprender a cultivar. Claro. Y es una planta que previo registro, etcétera, etcétera. Con las humas, ¿no? Sí, que creo que ya le cambiaron nombre, creo que ya no se llaman humas. Pero bueno, es lo mismo, unidades de manejo ambientales, creo que les cambiaron el nombre. Pero la gracia es que es muy rentable. Puede ser muy buen negocio. Nosotros venimos del municipio de Coatepec y ahí hay anualmente una feria de la orquídea. Se tuvo que posponer ahorita justamente por la contingencia. Efectivamente. Y tenemos otra cantidad de cursos. Los más solicitados son los que llamamos nosotros producción artesanal de agroindustrias, que tenemos tres, dividido en tres segmentos. El de cárnicos, donde se le enseña a la gente a hacer jamón, chorizo, queso de puerco, tocino, etcétera, etcétera. ¿Embutidos? Sí, embutidos. Tenemos otra vertiente que es la de los derivados lácteos. Es quesos, toritos, yogures. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta de los derivados lácteos? ¿Ya dijo toritos? Sí, ya dije toritos. ¿Y mencionamos toritos? Me olvidan algunos, ¿no? Ese es el que da Edith. Los da Edith, los tres, pero hicimos algo más. Como son los más solicitados, bueno, también los ortofrutícolas, que ahí es una infinidad. Si mal no recuerdo el último que Vicky hizo, son 14 subproductos, que son almíbares, escabeches, garapiñados. Son 14 subproductos que Vicky hicieron ahorita porque tenemos adentro de las instalaciones un grupo de jóvenes construyendo el futuro. Entonces, les fuimos dando capacitación periódicamente, más tareas de campo en la Uncader. En el último curso Vicky hicieron 14 derivados. Y lo que hicimos es que un par de chicas de ellas las especializamos en esos temas porque ya Edith no se da abasto. Además de que la piden mucho en campo, además tiene que dar clases. Entonces, especializamos dos chicas que también las suplen o se reparten trabajo. Y estas chicas terminando su periodo de la beca de jóvenes construyendo el futuro, pues salen con una preparación especializadas en ese tema. Entonces, es de las ventajas de la Uncader. Pero tenemos otros cursos también que nos piden mucho el de lombricomposta, pues todo mundo quiere abonos orgánicos, ¿no? Que todos sabemos que son mucho más nutritivos y más baratos. ¿Ese quién lo da? La ingeniero Magdalena Granados, que por aquí ha estado también muchas veces. Y además, pues que sabemos que no erosionan el suelo, al contrario, corrigen la erosión. Nos piden también mucho el de aves, que por aquí hemos traído al ingeniero Salcedo, que además de que es bueno para la cría de aves, es mejor para comérselas, ¿no? Es experto en comer pollo este hombre, ¿no? Entonces, nos queda una cantidad de cursos que nos piden todavía mucho en campo. Tenemos uno que especialmente le interesa a la estructura de bienestar, el de administra tu bolsillo. Son finanzas básicas para un sector de población que pareciera muy sencillo para nosotros, pero hay un sector de población que requiere un manejo básico porque están armando figuras asociativas en campo, muchas cooperativas. Entonces, requieren el manejo apropiado de sus finanzas, el equilibrar ingresos, egresos, punto de equilibrio, etcétera, ¿no? Parece simple para nosotros, para ellos es muy importante. Tenemos cursos de figuras asociativas. En fin, nos quedan 18 cursos. Por ahí pedí que les enviaran el catálogo. Ahí está, sí cerraron, vemos. Tenemos un centro de evaluación y certificación con estándares del conocer. Ahí están. Tienen unos nombres larguísimos, prefiero que los lea el auditorio. Es que nos van a escuchar por radio una noche, por eso hay que decirlo. Ah, ok. Es diseño y partición de cursos presenciales de capital humano con fines de certificación. El de promoción de la lectura con fines de certificación que va más dirigido a docentes. El de office básico, eso lo piden en muchas instituciones. Formación de equipos de trabajo, pues eso en todos los centros de trabajo. Metodología de las cinco S lo da mi subdirectora administrativa, la licenciada Noemí. Eso es para las instituciones, para trabajar de manera más ordenada y limpia en las instituciones. Y tenemos uno muy reciente. El de organización, mi bolsillo ese no está a nivel de certificación. Tenemos uno reciente que es para tutores. Entonces, la Secretaría de Educación Pública nos está pidiendo poner especial atención en la formación académica y certificación de los tutores que están atendiendo a los grupos de alumnos. Entonces, ya tenemos un par de compañeros certificados ahí. Ya nos llegaron los primeros diez certificados. Empezamos con la UNCADER a certificar a nuestros propios tutores. Ahora sí que el buen juez por su casa empieza, ¿verdad? Entonces, eso ya queda a disposición también de todos los docentes del Estado y hasta del país. Vienen ellos de, incluso fueron a dar una certificación en Tierra Caliente, en Guerrero, ahorita que las cosas están tan difíciles por allá. Y tenemos otro que nos piden mucho de certificación, me lo están pidiendo todas las brigadas, el de formulación de proyectos productivos. Vienen los compañeros de dar un curso también en un lugar de Nuevo León, que se me olvidó el nombre, no recuerdo cómo se llama la ciudad. Bueno, lo estuvieron impartiendo al final, creo, en Monterrey, pero ahí asistieron cuatro brigadas de extensionismo rural de nuestra propia subsecretaría y asistieron centros de bachillerato tecnológico agropecuarios, algún agente del gobierno del Estado y hasta de la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¡Qué maravilla! Entonces, estamos teniendo mucha aceptación, ahora el problema es que ya no me alcanza la plantilla laboral para atender toda la demanda, afortunadamente. Pues sí, y qué bueno que tengan demanda porque además se están atendiendo y resolviendo problemáticas reales de este país y atendiendo y sugeriendo también alternativas de soluciones. Entonces, ¿no? Insistimos con todo lo que tiene que ver con el desarrollo rural sustentable y la alimentación sana y sostenible. Ingeniero, ahora mismo nos ven en otros municipios y en otros estados. ¿Nos puede recordar los datos de contacto? Sí, cómo no, con mucho gusto. Cuando regresemos de esta etapa de aislamiento voluntario, el teléfono es 2288-161589 de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y en redes sociales, que es donde yo recomendaría más particularmente, donde estamos más al momento, es en el Facebook, pero Facebook, Twitter e Instagram, estamos como Uncader y luego el número 2. Ahí de inmediato nos reportamos. Muchas gracias, Inge. Vamos a pausa y al regreso la ingeniera nos va a hablar ahora sí el ABC de los hongos comestibles. Continuamos en Veracruz Agropecuario y ahora es momento de escuchar el estado del tiempo. Saludamos con gusto en la línea telefónica al licenciado José Martín Cortés, desde el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de Veracruz. Hola José Martín, buenas tardes, buenas y calurosas tardes. ¿Cómo estás? Te escuchamos. Hola, gracias también. Muy buena tarde, noche y se le ha gustado nuevamente saludarlos. Gracias por ver el video. Entonces, sí, se siente mucho calor y de acuerdo al pronóstico, mañana viernes y todavía el día sábado, justo estos dos días, serán los más calurosos. Entonces, hay que seguirse protegiendo. Todo indica que mañana las temperaturas aquí en esta región de montaña, incluyendo la capital, estarían rondando entre los 32 a 34 grados Celsius, más calor de lo que hoy se sintió. Y que para el día sábado sería todavía mayor, quizá entre los 33 a 35 grados Celsius. En zonas de costa también se incrementan, allá rondarían desde los 34 a 38, 39 grados. Y en zona de llanura ya sabemos cómo es de caluroso ahí, desde Pánuco en el norte, Tempoal hasta el sur, entre Tierra Blanca y Las Chiapas. Los valores estarían alcanzando entre los 40 a 45 grados, que además con la humedad del ambiente, fácilmente las sensaciones térmicas serían mayores a estos 45 grados. Así que, ola de calor es lo importante, seguirse protegiendo del sol. Hay que tomar mucha agua, usar sombrillas, protectores o bloqueadores solares y también cuidar. No hay que olvidar, por supuesto, a los niños, los adultos mayores y las mascotas, que son los que más necesitan atención. También, como lo hemos comentado, en el campo mucha atención, condiciones, estas condiciones son muy favorables para el desarrollo y propagación de incendios, tanto forestales, de pastizales, así que hay que estar muy al pendiente. Ya hacia los estados de Puebla y Hidalgo se observan en imagen de satélite constantes incendios. Entonces, hasta el momento vamos a ver cómo reacciona nuestro estado estos dos próximos días y que, obviamente, sabemos, en gran medida depende de nosotros, ya que somos, de acuerdo a las estadísticas, más del 90% de estos incendios son provocados por nosotros los humanos. Así que, Isela, pues, extremadas precauciones, también los animales en el campo, hay que estar pendiente de ellos. Claro que sí, José Martín. Hoy, antes de despedirnos, hoy es el Día Mundial del Clima, como seguro tú bien sabes, y esta conmemoración, pues, nos recuerda los compromisos presentes y futuros necesarios para asegurar el bienestar de todos los habitantes del planeta. ¿Algún comentario que te gustaría hacernos respecto al Día Mundial del Clima? Claro, pues, sí, en general, y justo como lo estamos viviendo en estos momentos y que ya sabemos con el paso de los años, cada vez los eventos son más extremos, más calor, más frío, más lluvias, más sequías, de todo se está volviendo más extremo. En estos momentos, como lo estamos viendo, el calor es lo importante, gran parte de nuestro país se está viendo afectado por una ola de calor y con ello también los incendios que les comentaba pueden estarse incrementando. Entonces, hay que hacer conciencia, hay que cuidar el agua, como siempre lo comentamos, también ahora con lo de la pandemia, Isela, también hay que ver o pensar en las personas que no tienen acceso a este líquido vital. Entonces, hay que cuidarlo, hay que pensar en el futuro y, por supuesto, seguir en la medida de lo posible cuidando nuestro medio ambiente. Pues, muchísimas gracias, José Martín Cortés, como siempre, por lo oportuno de la información que nos proporcionas, por el reporte y por el trabajo que realizas tú y todo el equipo. Que tengan una buena tarde. Gracias, igualmente también, y muy buena tarde a todos. Chao. Gracias, Agustín Ramírez Ruiz, que nos saluda desde Juan Rodríguez Clara, del Tecnológico Superior, y ellos pertenecen al área de producción e investigación y nos saludan y felicitan a los invitados. Gracias. Martín Cermeño López, también nos saluda desde Tierra Blanca. Imagino el calor que debe hacer en Tierra Blanca. Gracias, Martín, y saludos. Santiago Jiménez nos saluda desde Boca del Río, dice que a diario nos ve. Muchísimas gracias. Y tenemos algunas preguntas técnicas para nuestros invitados. En un momento las compartimos. Gracias, también, por cierto, antes, hasta Tantima, al niño Alberto Carrillo, que dice que es mi novio. Muchas gracias. Saludos, Alberto Carrillo, y gracias a ti y a tu familia por sintonizarnos hasta Tantima, Veracruz. Y miren, tenemos una invitación que con gusto hacemos extensiva para toda la gente que tenga la oportunidad de sintonizar vía Colegio Nacional esta charla, este seminario. El Colegio Nacional invita al público en general al Seminario Desarrollo Rural y Sustentabilidad Ambiental. Ahí participarán la doctora Julia Carabias Lilo, Rafael Obregón de Sistemas de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental y Xochitl Ramírez de la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad. También estará Víctor Suárez Carrera, quien es Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de México. Y todo este evento es coordinado por Julia Carabias, quien es integrante del Colegio Nacional. Esta cita usted la tiene el lunes 30 de marzo a las 6 de la tarde en línea, por supuesto. El sitio que usted tiene que consultar es www.colnal.mx, que es la página del Colegio Nacional, o puede verlo a través de Facebook, colegionacional.mx, o en YouTube. El canal de YouTube es arroba elcolegionacionalmx. Están todos invitados a sintonizar esta charla, que tan solo de escuchar quienes participan se antoja interesante. Y ahora, amigos, vamos a recorrer los rincones de La Uncáder. Ahí tienen un sitio muy bonito en el que se dedican a la producción de cactáceas. Veamos pues de qué trata. Nosotros tenemos ya un par de meses trabajando en lo que es este módulo de cactáceas y suculentas. Nosotros estamos propagando, estamos también ayudando al medio ambiente, reutilizando los materiales, como son la materia vegetativa que utilizamos de la macadamia para ocuparla como sustrato. Es importante recalcar que las suculentas y cactáceas no necesitan demasiado sustrato, ya que pues estas, sus raíces se extienden hacia los lados y no crecen mucho. Lo que ponemos en el fondo de la maceta o lo que ocupamos es la cáscara de nuez de macadamia, debido a que pues ya que estas no necesitan demasiado sustrato, pues no gastar de más. Así que ponemos primero una capa de cáscara de nuez de macadamia, después ponemos una nada más, ya sea cucharadas o un botecito que ocupamos, de sustrato, ya sea de lombricomposta o de lo que ocupamos aquí. Segundo, tepecil. Es una de sustrato, dos de tepecil. El tepecil pues se usa para hacer los blocs y todo esto como los que tenemos aquí al lado. También ayudamos recolectando lo que es el agua pluvial, lo que tenemos atrás, en la parte de atrás un tinaco en donde la recolectamos, entonces la vamos trayendo con cubetas. Eso lo ocupamos para el riego, porque también es necesario recolectar el agua. También lo que utilizamos es el bambú. El bambú lo utilizamos como tipo maceta para poner, igual se pone el sustrato y se pone lo que son las cactáceas. Trabajamos con macetas de barro, que es barro blanco, hecho por artesanas mujeres de la localidad de, bueno, del municipio de Naulinco, en San Miguel. Aquí también ayudamos a los artesanos locales, pues es importante apoyar a nuestra gente, ¿no? Las suculentas se reproducen por hoja. Sus hojas sacan nuevas suculentas. Claro, cuando se cae una hoja de la suculenta, debemos dejar que se selle de la parte de donde se estaba sosteniendo del tronco, pues de la suculenta, del tallo. Entonces las ponemos en, una vez que ya está sellado, donde va a salir la nueva suculenta, se pasa a una charola donde va a germinar. Entonces allí vuelvan a ser otra suculenta. Esto es una reproducción asexual, ya que se reproduce por hoja. Pues muchas gracias a Veracruz Agropecuario desde el módulo de Cactáceas y Suculentas en la Uncader 2. También una invitación a todos los televidentes que nos ven, pues de que nosotros también vamos a impartir cursos. Pueden consultar en la página de Facebook o el número de Uncader. La página de Facebook la encuentran como Uncader 2. Allí publican un calendario semestral donde podemos impartir cursos de propagación de cactáceas y suculentas. Otra cosa, quisiera llamar y despertar a todos los jóvenes de Veracruz y de todo México, incluso a alguien más que esté aquí visitando nuestro país, a cuidar y preservar lo que ya tenemos. Esto nos ayuda mucho. No saben lo importante que es para todos nosotros tener esta biodiversidad y preservarla. Es importante tener conciencia y ser razonables a la hora de ocupar agua, a la hora de pisar una planta o algo así. Tenemos que cuidarlos y amar todo esto, pues ya que esto nos da vida a todos. Gracias a nuestra compañera Jacqueline del Valle, que qué bonita le quedó esta cápsula de trabajo que realizan las estudiantes del bachillerato allá en Cuatepec, Veracruz. Y de la Uncader, del bachillerato de la Uncader, cactáceas y suculentas. No sé ustedes, ingeniera, ingeniero, pero yo escucho hablar a estas chicas y de verdad me emociona y me confirma también la gran misión que ustedes desempeñan, no solo en la capacitación y asesoría para productores de campo o gente de zonas urbanas que deciden ir a aprender diferentes destrezas, sino con los jóvenes que forman parte de este bachillerato, ¿no? Es una experiencia muy bonita y qué bueno que lo destacas. Mira, tenemos 206 alumnos, estudiantes, pero Cuatepec ya no es rural, ya estamos en ciudad. Entonces, para nosotros es todavía más satisfactorio que muchachos que traen un perfil citadino logren interesarse en este tipo de temas que son meramente agropecuarios y que veo con cuánto interés la compañera, bueno, la alumna, que la identifico muy bien, es una de las alumnas más destacadas. La recuerdo que la llevamos incluso a las competencias de ciencias, habla inglés perfectamente. Muy buenas alumnas las dos. Entonces, para nosotros es muy satisfactorio darse cuenta que los alumnos ya se interesaron en los temas agropecuarios. Claro, por supuesto. Que es, pues, el sector primario del país a partir del cual se genera toda la riqueza y nada más la producción de alimentos, ¿no? Por supuesto. Y me puedo imaginar que cuál es satisfactorio para ti, ingeniera, cada vez que tienes un grupo con el que trabajas, a quienes capacitas. Y cada vez que, sobre todo mujeres, son las que toman estos cursos, ¿verdad? ¿Los hombros comestibles o son...? No, ya es mixto, ya se están integrando los hombres también. Mejor, qué bueno. Oye, ¿dónde es el ABC? Sí, el ABC de los antos. De los antos comestibles, venga. Bueno, empezamos por seleccionar sustratos. Nosotros cuando llegamos a una comunidad siempre preguntamos, ¿qué sustrato hay? O sea, ¿qué rastrojo de maíz, rastrojo de frijol? Generalmente trabajamos con pajas porque es lo más... ¿Qué encontramos en la forrajera? O sea, lo más fácil, pero podemos trabajar con cualquier sustrato seco que ellos tengan en su comunidad o en su región para abaratar el costo de la producción. Entonces, una vez que seleccionamos el sustrato, tenemos... En comunidades ahorita estamos trabajando con vaporeras o tambos de 250 litros, que, bueno, ya no son tan recomendables, pero llegamos a las comunidades, tenemos que adaptar a lo que ellos tengan. Por supuesto. Este, pasamos por un proceso de la paja, un proceso de lavado, proceso de hervido de más o menos este 40 minutos cuando es en vaporeras. Y iniciamos la siembra. La siembra se hace por capas. Ponemos capas de paja de más o menos 5 centímetros por capas de espora, que es lo que tomamos con las yemas de los dedos. Esta es la capa de espora que vamos a poner por capa de paja. Sí. Este, una vez que tenemos ese proceso que es la siembra, este, pasamos a un área de incubación. La incubación que nosotros le llamamos que puede ser desde un cuarto muy bonito, que le tengas oscuridad, hasta una bolsa negra, este, de plástico. Cuando la persona siembra uno o dos paquetes, lo podemos, la podemos utilizar. Es una opción que luego lo hacemos mucho en las comunidades. Digamos que el tema de la luz es un asunto también importante a considerar. Sí, claro. Lleva etapas. Tiene una etapa donde tiene que tener oscuridad. Oscuridad. Y hay la otra etapa de luz a donde va a brotar la flor del hongo, donde se va a desarrollar la flor. Entonces, me hace una, se me alcanza con la vida a mí. Así es. Entonces, una vez que pasa por el proceso de incubación, que son más o menos lo que te comentaba hace un rato, de 20 a 25 días, y ahorita estoy escuchando las temperaturas, que están súper apropiadas para la producción de hongos. Entonces, desafortunadamente, ahorita se nos presentó este problema, pero generalmente nosotros empezamos a dar estos cursos a finales de enero, para que febrero y marzo, en marzo, las primeras semanas de marzo, tenemos las primeras cosechas. Este, aún así, alcanzamos a dar algunos cursos en algunas comunidades a donde, que espero que ahorita ya están en producción. Estén cosechando, ¿verdad? Así es. Este, una vez que pasa esa etapa de incubación, en la incubación quiero mencionar que debe de estar un lugar seco, porque mucha gente pregunta, ¿se tiene que regar el paquete? No, en incubación no se riega. Se va con la misma humedad que lleva desde el momento de la siembra, se mantiene los 25 días con esa humedad. Y los riegos ya se van a hacer cuando sale de ese cuarto de incubación. El momento de sacar ese paquete de incubación es cuando mi paquete está totalmente blanco. Porque a veces nosotros damos la teoría y decimos, de 20 a 25 días. Y nos hablan, maestra, el paquete ya tiene 25 días. Sí, pero si no está totalmente blanco, no lo puedes sacar de la incubación, porque no, entonces no va a haber fructificaciones. Entonces, una vez que mi paquete está totalmente blanco, que ahorita puede ser hasta 14 días, ahorita tenemos comunidades que en 14 días ya están sacando sus paquetes por las altas temperaturas, lo pasamos a un área de producción. El área de producción debe de ser, en el caso de comunidades, yo le digo hasta en la cocina, nada más en la ventana donde le dé la luz. En el caso de nosotros ya tenemos áreas específicas que es donde nos entra mucha luz y ventilación para que la flor se pueda desarrollar. En ese proceso de lo que es el desarrollo de la fructificación, tenemos que realizar riegos. Ahorita por las temperaturas tenemos que hacer dos riegos, uno en la mañana, uno en la tarde, cuando nosotros no tenemos en un cáder ni en las comunidades controladas las temperaturas. Y eso también hace que abaratemos el costo del kilo de la flor del hongo. Bueno, si estamos hablando de una microempresa, pues ahí ya tienen controlado la temperatura, la humedad, o sea, es totalmente diferente para las personas que me estén escuchando. O sea, estamos hablando de un cultivo que va a comunidades rurales. Y de una producción artesanal, no intensiva. Sí, claro, claro. Oye, con todas las ventajas y bondades que eso lleva también, ¿no? Si hablamos de un alimento que va a ser para tu familia eventualmente. Claro que sí. Vamos con el tema. Una vez que terminamos el proceso de la cosecha, que les estaba yo comentando que tiene que tener luz y ventilación, realizamos la cosecha y nosotros en un cáder damos un curso que ahorita ya lo estamos dando en tres días. Y el último día se hace una muestra gastronómica, a donde esa producción que obtenemos de los paquetes la vamos a transformar en diferentes tipos de platillo. Este, en... No dio hambre ya. No sé por qué te ríes, porque bien que sabes que tengo mis favoritos. Siempre, sí, siempre me pides que te traiga un platillo. Ese es mi tema. Pero hoy estamos en contingencia. Ya ves cómo eres. Oye, pero a ver, me presúmelo a la gente. ¿Se puede cocinar, por ejemplo, en...? ¿De qué manera? En diferentes platillos. En este caso, nosotros hacemos unos hongos a la crema, en tortitas, en panizados, a la mexicana, gratinados con queso, en... Al mojo de ajo. Al mojo de ajo. En el guisado que se pueda imaginar, solo quiten la carne y pongan los hongos. Exacto. Los hongos se ponen siempre al final de, en este caso del guisado, para que no pierdan las propiedades. Y en cinco minutos le apagan a su guisado y ya tenemos un platillo de hongos. Exacto. Esa es la manera de... Por eso incluyas el recetario de los... Sí, claro. En el curso, sí. Veinticinco recetas. Veinticinco recetas. Incluimos en la antología que entregamos a los interesados. Y en la degustación son cinco, ¿no? Sí. En la degustación depende del grupo porque ellas dicen, ay, la maestra nos va a preparar hongos. Pero al final ellos terminan preparando sus platillos y los divido en grupitos. Entonces, grupo de tres, depende. Si son veinte, pues, nos salen cinco o seis platillos. Y tiene que ir el director a hacer la degustación. Ah, sí, sí, sí. Para decir quién quedó mejor. Sí, a ver quién quedó mejor. Sí, no sé. Siempre invitamos al director. Pues, un día que se requiere una voz neutral, ahí me invitan. Ah, claro que sí. Bueno, estamos en deuda. Estamos en deuda contigo. Sí. No te preocupes. Un día sin que nos invites vamos a llegar con los platillos de los hongos. Qué feliz de la vida. Y, bueno, estamos hablando también de las proteínas. Este contiene de un veintitrés o un veinticuatro por ciento de proteína. Nosotros siempre comentamos, no hay que, no sé cómo es la palabra, revolver, juntar las carnes con los hongos. ¿Revolver? Revolver, ¿por qué? Porque entonces estamos duplicando las proteínas y generalmente aquí en México tenemos esta costumbre que el hongo lo usamos como una guarnición en lugar de un platillo fuerte. Entonces tenemos también que aprender y eso es una de las cosas que nosotros en las comunidades explicamos. El hongo no es guarnición, es un platillo fuerte. Es un platillo fuerte. Porque reúne las... Reúne todas y todas las... La proteína, ¿no? Sí, tiene aminoácidos que ya me acordé de dos, que son este tritófano y este... Y lisina. Muy bien. Oye, ¿costos? El costo. El costo de producción, nosotros ahorita tenemos evaluado que este un paquete de paja de los que hace un rato pasaron, son cuarenta pesos por... para poder producir. Y los beneficios muchísimos, ¿no? Claro. Y un paquete rinde, ¿cuánto? Un paquete nos va a dar de producción un kilo y medio de hongo. Muy bien. Sí. Con una equivalencia similar a... como un kilo de carne, más o menos. De pollo, ¿no? Sí. Es la comparación que se hace siempre. Sí, más o menos. O sea, en literatura dice que 100 gramos de hongo nos va a sustituir el bistec de pollo o de res. O de res. Lo que queramos nosotros consumir. Entonces, podríamos estar produciendo un kilo y medio de alimento rico en proteínas ¿por cuánto, dices? Por cuarenta pesos. Por cuarenta pesos. Sí. En un solo paquete. En un solo paquete, sí. En veinticinco días. En veinticinco días. Qué maravilla. Esa es la bondad, ¿no? Sí, por supuesto. Y, bueno, ahí están apareciendo nuevamente los datos de contacto de la ONCADER. Insistimos, en este momento se encuentran también en la cuarentena. Estamos todos en una contingencia y por ahora no hay capacitación in situ, pero lo que usted sí puede ir haciendo es irse organizando con sus conocidos para eventualmente cuando salgamos de esta situación, ya sea que pida informes o que vengan, ¿no? O que nos busquen en YouTube en Veracruz Agropecuario. Ahí estamos en muchos videos, ¿no? Sí, creo que uno de los más vistos es el tuyo, ingeniera. Sí, ya, me tienes que dar regalías. Cuando me traigas mis platillos, te voy a dar tu calendario. Ah, bueno. Estos son los cursos que nos quedan actualmente. Señalaba yo hace un rato, de los 62 que manejábamos, pues ya estamos hasta 23 nada más. Insisto, por una contracción de la plantilla de recursos humanos. Entonces, en esto es en lo que podemos ahorita ofertar el servicio. Eso es nada más capacitación. Además, tenemos otros servicios, asesorías y asistencia técnica, porque, por ejemplo, tenemos un capacitador que aquí ha estado también, el ingeniero Víctor Hugo González Cabrera. Él, por ejemplo, da el curso de manejo práctico de la cafeticultura, ¿no? Y como estamos en la región de Coatepec, pues también nos lo piden mucho para servicios de asesorías o asistencias técnicas, ¿no? Pues qué bien. Oigan, ¿y de Tadeusz Gosinski? Se nos jubiló, jubilé, es de los que salieron huyendo. No, esa hermosura de personas se merece estar haciendo nuevas cosas porque tiene una mente maravillosa y seguro está... No, es un tipazo, es un tipazo. Lo acabo de saludar por teléfono antier. Él se sigue poniendo a disposición cuando la gente solicite capacitación. Manejó dos temas centrales que ya no los tengo, no tengo, se me jubilaron, que era bambú y zarzamora. Ya vendrán nuevas generaciones para hacer el trabajo como bien que él lo hizo. Muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado. Y vamos ahora, precisamente, hablábamos de las orquídeas hace unos instantes. Aquí recordaremos esta información. ¿Qué tal? Mi nombre es Dora Bello Encarnación, soy ingeniero agrónomo y en este momento estamos en el área de rescate y conservación de orquídeas. En esta área realizamos todo el manejo del cultivo, iniciando con lo que es la infraestructura. Cada una de las especies necesita luz adecuada y una luz diferente a otras especies. Por lo mismo, el módulo está adecuado de esta forma. Dependientemente de esto, también se realiza lo que es la selección de los sustratos. Para cada una de las especies se necesita un sustrato diferente. Y hacemos la selección y en eso apoyan los jóvenes de servicio social. Aparte de lo que es la selección de los sustratos, hacemos también lo que es la selección de las macetas. Cada una de las especies necesita un material para su desarrollo totalmente diferente. Podemos utilizar desde macetas, podemos utilizar las conchas de coco o podemos utilizar simplemente troncos. Después de lo que es la selección ya del medio de crecimiento, viene lo que es el control de plagas y enfermedades. Generalmente aquí tenemos un problema por hongos. Esta parte de Coatepec es muy húmeda, entonces el principal problema que tenemos en el área es por humedad. Es lo que nosotros estamos controlando. Todo para el control de plagas es a base de plantas, plantas medicinales. Y es lo que básicamente hacemos en esta área. Muchas gracias y muchos saludos a Veracruz Agropecuario por su visita. Estamos para servirles cuando gusten. Este es el área de rescate y conservación de orquídeas. Pues muchas gracias a todas las personas que nos han hecho el favor de escribirnos, de llamarnos. Y para quien quiera más información de los temas aquí presentados, recuerden que pueden escribir a la producción del programa al siguiente correo electrónico. Veracruzagropecuario.tvmas.mx Gracias también de manera especial a nuestro compañero Jorge Monge que desde el Centro de Redes Sociales de Radio Televisión de Veracruz nos comparte mensajes como el siguiente. Rodolfo Viveros nos saluda desde Puente Nacional. Dice que está viendo el programa y que lo disfruta mucho, que es excelente. Gracias Rodolfo y saludos a toda la familia Viveros de esta región que sabemos que es bastante grande. Saludos a Puente Nacional. Concepción Acosta también nos manda saludos desde Catemaco. Gracias. Ay, Conchita, qué gusto saber de ti a través de este medio. Y también les enviamos un saludo con mucho cariño a ti y a todas las mujeres con las que trabajas haciendo algo maravilloso que tiene que ver, pues sí, con la reactivación económica de un grupo de mujeres organizadas que a través de sus artesanías, manualidades y bordados están haciendo dos cosas. Buscando una alternativa económica de vida y algo fundamental. Se están capacitando, tienen que ver con la educación ambiental y con el rescate y la preservación de especies endémicas de allá de los tustras como son, por supuesto, los changos y los monos. Así que saludos, Conchita, a ti y a toda tu familia. Y gracias también a David Gil. Ya aparecían los datos de contacto de la Uncader para que ustedes directamente los busquen por si desean más información de sus cursos de capacitación. Y bueno, pues ha llegado el momento de despedirnos. Gracias por habernos acompañado. Continúe con la programación. Vamos con la rueda de prensa de la Subsecretaría de Salud. Muchas gracias. Buenas noches. No hay un día que pase que no te piense. Esta lejanía me hace extrañarte. No hay un día que pase que no te piense. Pinto un melodía.